¡Aaaaaaah! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Me ha atascado, tío! ¡Me ha atascado, tío! ¡Me ha atascado, tío! ¡Mierda, mierda! ¡Chu! ¡No! 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 ¡Uy! Aquí os traigo otro vídeo, chicos Y esta vez estamos de nuevo en Bumardai y nos volvemos a pasar por aquí Con el señor Loser Vamos a echar un gran duelo entre Rick y Morty ¡Cómo no, hermano! Porque el juego nos lo Permite y me encanta Rick y Morty, ya lo sabes Tú, hermano, y estoy listo Vamos a darle cañita a ver qué tal Te comporta el señor Loser ¿Me parece falso? ¿A qué nos cogemos, tío? Yo he cogido ya tres cosas, tío Yo voy a poner... Bueno, a ver, al azar ¿Dónde has sorprendido? Así voy Está bien que lo elija el juego al azar, eh A ver, es que estaba muy indeciso Ya lo sabes tú, pero yo me dejo llevar My friend, tienes que escoger el mutator ¡Oy, yo, yo, yo! Los invitados primero, tío Eh... Doble salto, tío ¡Uh, doble salto, tío! Vale Nos va ese rollo, hermano Te mueves o pierdes, recuérdalo Colegas Chulla de bloques Vaya, vaya No pasa nada, Morty Todo irá bien, hermano A ver qué gana aquí, eh, hoy Vaya pelos que lleva, tío Es que es bestial, tío El skin es muy bueno, tío Me encanta, me encanta, me encanta ¡No, loserrick! Parece falso Ah, vale, porque es Morty ¡Oh, ya, boy! Ganaste, eh ¡Oye, feliz cumpleaños, tío! Gracias, tío Por eso me he puesto el guarrito Ya lo sabes tú, my friend Pero quítate las babis, tío El primero... Oh, chaval Venga, venga, venga por mí Venga, venga por mí Venga, venga, venga Ven aquí, ven Ven aquí Me gusta tu sombrero ¡Mierda! ¡Morty! Ven aquí ¡Vaya, voy, voy! ¡Mierda! Vaya, papi Ha recuperado su sombrero ¡Oh! ¡No! Tío Hay que recordar Que aquí el señor Mortis Lleva Lleva un poder del pin Muy interesante ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Cuida, tío! El señor Mortis McFly No pasa nada, señor Morty Ahora sí, un buen empate, eh Chester, my friend Sí, sí ¡Ah, esto se me da bien, tío! Lo de las cagreguis Sí, las cagreguis Bueno Le doy yo, venga ¡Mierda! ¡Oh, y vos! ¡Oh, se me da bien! Me da bien, se me da muy bien, tío Venga, a ver si me la paso entera Que no lo creo ¡Ahí va! Venga, hasta luego ¿Cómo que empate? No, no, no Cinco puntos para papi Ah, porque ha sido más adelantado, ¿no? ¿Ves esa baba que tengo en la boca? De la presión, lo que te... Venga, hasta luego Hostia, ahí Te lo pinto todo Ya Venga, hasta luego 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 Oh, Dios mío No seré yo el amo del pintanaje Esto no puede ser, tío Lo puede ser, me está pintando todo ¡No! Hombre, vamos ¡Tres, dos! ¡Vamos, rabio! ¡Para papi! No puede ser, tío Por una milésima, tío Son tres bloques Morty nunca ganará a Rick, tío Tienes que aceptarlo Rick es un ser todopoderoso e inteligente No puede ser, no puede ser Vale, y la bomba Sí, claro No me lo puedo creer ¡No! Ahí va ¿Cómo? Te he ganado en este juego No me lo creo Te lo juro, tío Tío, estás en la B máxima Eh, no cantes victoria, my friend Que tienes poquitos puntos Pero bueno Sí Poquitos puntos Poquitos puntos Rick da paliza, Morty Es lo que hay, tío La vida puede ser maravillosa, my friend Tú móntatelo bien ¡Oh, oh, oh! ¡No! Estás en la B máxima, eh O sea, en serio, tío Lo dejamos de jugar a esto un tiempo Y... Relaja, relaja La mierda, tío Damelo, damelo Vamos Está en tu pique a un mutiator Venga, ¿qué cojo? Mmm... Ghostly Jams ¿Qué es esto? Saltos fantasmales What the fuck? ¿Qué es eso, tío? Vale, eso mola Sombrerados, a ver Y... Ah, ¿quién soy yo? ¡Hostia! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Eh, loco, pero no puedo saltar Pero... ¿Salta solo, no? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, salta solo! ¡Ah, salta solo! ¡Sí, sí, sí! ¡Salta solo, te lo juro! ¡No! O sea, yo no puedo saltar manualmente Entonces, ¿cómo cojones? Hay que como que ir calculándolo ¡Oh, qué movida! ¡Qué rayada, tú! ¡Y salta solo, tío! ¡Joder, tío! ¡Ahí va! ¡No, venga! ¡Vamos! Eh, cómo he usado el mutator Para timarte en el último juego, loco La inteligencia... ¿Tienes lo sabías? La inteligencia de Rick está conmigo No lo sabía, pero casualmente he ganado Vaya, hombre Estoy flipando, tío Te has quedado todo loco, eh Segundo asalto, Rick Morty Lo que te estás preparado Pero estoy feliz, tío Fíjate Venga, ahora sí que voy a elegir Static Bones Carrera, que se te ha dado muy mal antes Y... Y asombrerados Ojo, no voy a dejar algún mutator guapo ahí Mira, el Static Bones está guapo, ya verás Porque podemos plagar todo el mapa de bombas Sí Dame a mí el mutator, el mutator No, aquí deja al nene, tío Magdito Morty Vamos a ver Oh, skin swapper, men No, ¿en serio? Sí, tío Esto nos va a hacer que nos liemos que flipas, loco Ojo No, no Te la hice Venga, hasta luego No Sí No No, 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 no En último momento, chaval Pero para nada, para nada, tío No, eso no, eso no estaba muy bien Madre mía, como te lo he hecho, my friend Bueno, 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 bueno Veremos, veremos, veremos En el resto de minijugos, my friend Lo sabes, tío, lo sabes Ahí me lo has hecho, así que es verdad pero no te rayes que yo pinto como un campeón a lo de pintar creo que no me vas a ganar ¿estás seguro? no estoy seguro tampoco quiero también que si que si que si nooo me ha mascado tío me ha mascado tío dios que rabia me da tío eso me pasa por mirarte a ti tío en vez de a mi que no te rayes tío tu querías poner lo de skin swapper este si muelo un montón vale 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 si no te mueves pierdes lo sabes va hay que llenarlo todo de bolitas my friend venga venga mas bola venga ¿estas intentando encerrar aqui o que? alo ven aqui ven me salgo por las calles ven eh 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 uuuh mierda mi señor ah queria que era yo al final tío porque ha cambiado el skin jajaja y sin mutar dos rayas esta guapo son poquitos my friend uuh los ricos sombreritos bien empezamos bien ven aqui dejala la maquina dejala la maquina venga la maquina crac mastodonte ven aqui pero si lo he pi- es que lo he pi- no tío yo tío venga hasta luego no no tío boli 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 Vamos a ver qué tal se te da Eso es, tío, vaya remontada Más épica que me estoy marcando, eh Remontada, yo te he ganado un juego completo Vamos a ver si tú te lo marcas también No lo voy a hacer, tío, mira, mira Mira, ahora sí, ahora sí La otra no, pero ahora sí Epiquísimo, tío Vale, vale, 22 puntos, vale, es a 30 O sea que aún tengo posibilidades, my friend Bomba, bomba ¿Cuánto es tu vida? ¿Qué? Tú me lo haces en el último segundo Pero yo no puedo, ¿no? 7 segundos, tío Locura de colores, guay, ya me la estoy jugando Aquí, no puedo perder una ya Dame un Ghostly Jams De esos que me ha molado Venga, va, 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 puedes remontarme, eh Pues la voy a liar ¿En serio? Sí, sí, la lío Esto, ya verás No, 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 no No se lee nada, tío Bueno, esto puede ser divertido, my friend Muy divertido Lalo, está muy guapo, tío Se ve muy guapo Vamos, vamos, vamos Pinta, pinta, pinta Vamos, Lú No, 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 no Sí, señor, sí, señor Four, tres, tres, Mierda, mierda No, no, no Uy, uy, uy Mira esto Mira esto Alaba a tu Rey Te has venido muy arriba con la victoria El señor Morty, tío, a Topi A Topi con el Morty, madre mía Buena luz, vale, te la has marcado Vamos a echar la última, loco Venga, tío ¿Sí, no? ¿Estamos de acuerdo? Pues, atento que se viene Atento que se viene Suelo movedizo Static Bones, lluvia de bloques, venga, va Y una carita, tío, que eso siempre punto yo Siempre alegra el corazón, que vas a fallar Puedes fallar, tío, no te flipes, no te vengas tan Arriba que te reviento, venga Rick elige Y Rick elige Doble salto, venga, ¿doble salto? Está bien, tío Así, bimba, está bien, está bien Que viene bien para todos los juegos, lo que es Venga, vente para acá, loco A ver qué tal esquivas tú los bloques, venga Hostie, hostie, hostie Lo que pasa es que hay que apurar mucho Hay que apurar mucho Hay que apurar mucho para esquivar No puede ser, tío Es que no puede terminar esto así hoy Pero, tío, si se viene la ruta, no te preocupes, tío De la ruta final, de la oleada final De la partida final, ojo Esto es lo de las bolitas Uy, pao Eh, tío, Lu, no abuses, loco Menuda jugada destacada del Lu, ¿sabes? Vidas, loco Vale, es un lobo bedizo, tío Tienes que pringar, en algún modo tendrás que pringar Hostia, que esto se va a cojo Claro, claro, claro The women Eh, no empujes Lu, no seas sucia Sucia gata Nooo Te la has comido, te la has tirado al techo Salté, salté, salté No debía haber saltado a my friend Venga, carrerita Vamos a ver si el Lu tan experto en las carreritas Se la marca o no se la marca El Lu bueno, el Lu estuvo buena Venga, va, uy Que nooo Uy, uy, uy Mierda, no He quedado yo por delante Has muerto el mismo 7 que yo Si, pero un poco más adelante, porque soy un crack Lo he hecho a posta para Ya sabes Super a posta todo Rick siempre lo hace todo a posta, hermano Me voy a vestir de pepinillo y ya verás Esto va a ser demasiado justo Pero tío, me han agobiado ahí tantos bloques No, no te hago bien, Lu Que yo he perdido antes igual, tío Estaba super al lado de un bloque, tío Y te juro que lo iba a esquivar y me lo he comido Vale, la bolitis Ah, la bolitis Vacilando, ¿no? Oh, que guapo Ahí tienes la primera Cuidado, eh Es que el Lu me va empujando a las bolas, tío Tiene mucha capacidad volar Me cago en tu vida, tío Pero como te haces ese tal pinball, tío No lo entiendo No lo sé, si lo quisiera repetir no podría Ya me imagino ya Dámelo a mí otra vez, dámelo a mí Nooo Lights off, jetpacks Uy, los jetpacks Esta guapo esto, tío Un jetpacko Un jetpacko Puedes hacer muy risas Y encima aquí en este mapa, tío Mola, tío El jetpack está muy pepita Jetpacko Pero, ojo, que no cuenta para moverse, eh Y si no te mueves, pierdes, my friend Uy, 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 uy Uy, pum Ojo Venga voy Que no Hay que intentarlo Uy Uy que me dasco Vamos 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 Madre mía Esto esta apurado Invisible 3 2 1 Estaba a tu lado Estaba a tu lado Lo he hecho muy bien Que a mi este modo no se me da especialmente bien Con una diferencia de un segundito De un centímetro de nada Maldito Morty Y como no chicos esperamos que hayáis pasado un increíble rato Con estas nuevas partidas de Move or Die Y se os ha molado como siempre Ya sabéis, dejad un amor en este vídeo Reventad el botón de like, suscribiros a nuestros canales Porque esta de moda y nos vemos pronto en nuevos vídeos Un saludito Adiós Si tu quieres me puedes hacer un gran favor Un like y un favorito para mi es lo mejor No te arrepentirás este es tu canal Y esto es Gone In Live Y esto es Gone In Live Y esto es Gone In Live Y esto es Gone In Live